En este punto es muy probable que hayamos obtenido una liberación, al menos parcial, de nuestros defectos más devastadores. Disfrutamos de momentos en los que sentimos algo parecido a una auténtica tranquilidad de espíritu. Para aquellos de nosotros que hemos conocido únicamente la agitación, la depresión y la ansiedad, en otras palabras, para todos nosotros, esta recién encontrada tranquilidad es un don de inestimable valor. 12 Pasos y 12 Tradiciones, Página 71 Estoy aprendiendo a desprenderme y dejarlo en manos de Dios, a tener una mente abierta y un corazón dispuesto a recibir la gracia de Dios en todos mis asuntos. De esta manera puedo experimentar la paz y la libertad que vienen como resultado de la entrega. Se ha demostrado que un acto de entrega, que se origina en la desesperación y en la derrota, puede convertirse en un continuo acto de fe y que la fe significa libertad y victoria. 2 Pasos y 12 Tradiciones, Página 71 2 Pasos y 12 Tradiciones, Página 91